Cuando los miembros de FAPROBOA salieron la tarde de este lunes desde su local hasta la rectoría, propuesta de mano, se esperaba que habría un acuerdo, pero después de una reunión de más de media hora anunciaron que no. No ha habido salida, hemos dialogado con el señor rector y no hay forma de usted esperar un reajuste salarial de un 20% que dijimos que estamos dispuestos a negociar. Piden además levantar la sanción a los estudiantes expulsados, actualización de la plataforma tecnológica y la eliminación del aumento, a los 52 servicios académicos. No obstante, llaman a los profesores a acudir a las aulas para que expliquen a los estudiantes la situación. De manera presencial y se vayan a su salón de profesores. Esto solamente tiene solución con el pliego de demanda. Mientras Mateo Aquino Febrillet dijo que el gremio debe reflexionar, al aclarar que a partir de marzo cobrarán un 10% de aumento y reajuste, de un 25% en sus viáticos. Yo pienso que el gremio debe enfriar su cabeza, reflexionar, porque no es posible esa decisión temeraria de una huelga por encima de la resolución del consejo, que ante el plazo que han dado a una huelga, ha concedido un esfuerzo de un ajuste de un 10%. Reiteró que solo pueden aumentar el 10% que aprobó el consejo universitario. Arely Ceballos, uno más uno.